Puntualmente es este accionar que quiero resaltar y felicitar al personal de esta comisaría, dos efectivos jóvenes de acá de la comisaría local, que realmente podemos decir que le salvaron la vida a una persona. Esto ocurrió hace dos noches atrás, el día 25 de este mes, sobre las 10 de la noche, en calle 12 de abril. No voy a puntualizar el nombre de la víctima porque se trataba de una tentativa de suicidio y es algo muy personal. Pero sí quiero resaltar que el primer vehículo de emergencia que llega al lugar del hecho es un móvil de la comisaría de acá de Trenquelauken, de cuadrícula, que andaba patrullando hace un momento con dos oficiales jovencitos. Estamos hablando del oficial de policía Valeria Sierra y el oficial Pablo Cante, dos jóvenes que trabajan hace pocos años acá en esta dependencia. y el cuadro que encontraron fue una persona joven de 41 años de edad quien intentó quitarse la vida cortándose o produciéndose un fuerte corte, mejor dicho, en una de sus muñecas, lo cual le produjo un corte en la arteria. Y se estaba desangrando rápidamente. Mientras se esperaba la ambulancia, que también llegó en forma inmediata, pero mientras se aguardaba la ambulancia, estos efectivos hicieron un torniquete en el brazo de este muchacho. Y gracias a eso, los facultativos nos dijeron que fue uno de los causales por el cual la persona no falleció en el momento y pudo ser después atendido en el hospital. Y bueno, hoy por hoy ya está fuera de peligro. Pero bueno, quiero resaltar puntualmente el muy buen trabajo. Siempre un trabajo que realmente se hace con vocación de servicio de estos dos efectivos que son jóvenes, que hace pocos años que están en policía, pero que realmente estuvieron a la altura de las circunstancias y siempre abocado por el bien de la comunidad.